Hola, espero estés muy bien. El día de hoy voy a hacer un video un poquito diferente, entonces te pido que te pongas los audífonos para que lo puedas escuchar. Hola amigos de Havana y sí, yo soy Pao Díaz y estoy muy contenta de estar aquí, otro video más con ustedes. Me he dado cuenta que ustedes casi nunca escuchan el sonido de mis videos porque les pongo música y narración encima, pero el día de ayer fui a la pista y estuve grabando otros videos y el hielo estaba recién pulido y muy muy suavecito y la verdad es que se hace un efecto de ASMR muy bonito que a la gente que patina le va a encantar. Yo creo que muchos de ustedes piensan que en el patinaje se hacen muchos sonidos desagradables. Esto sucede efectivamente cuando el hielo está muy duro y muy pulido y el sonido no es tan bello, pero cuando el hielo está suave van a escuchar unos sonidos súper relajantes que creo que les van a gustar. Solo me gustaría advertirles que yo a final de cuentas grabé este video en una plaza y como lo grabé en una plaza hay muchos sonidos que yo no controlo, pero creo que fue lo suficientemente temprano para que estos sonidos no interfirieran con los sonidos del hielo y de la pista. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.